Estuviste cuatro en coma, pero luego el total de nueve meses hospitalizado y tuviste pues un trasplante de ambos pulmones. Cuéntame un poquito acerca de esa travesía y qué sentías tú y qué fue lo que te dio la fuerza. Claro, pues mira, primero la etapa de salir del coma era porque ya realmente ya no había esperanzas para mí. Ya los doctores hicieron todo lo que pudieron y entonces hablaron con Carla, mi esposa, le dijeron, lo sentimos mucho, pero ya no hay nada. Entonces Carla, mi esposa, agarró y dijo, tiene que haber algo, está vivo y tenemos que hacer, agotar todo. Y entonces ya los doctores le dicen, la única posibilidad que podría haber para Toño es un trasplante, pero es muy seguro que Toño no sea apto porque viene de un desgaste enorme del coma, no va a calificar. Entonces Carla se dio a la tarea de decir, pues yo voy por todo, mi ángel es mi ángel y mi amor. Y entonces consiguió que en Gainesville me tomaran porque ya nadie me había tomado, me rechazaron de todos los lugares. Y el que te da el trasplante, el que te da sus pulmones, ¿era un chavito de veintique? Al año, al año se abre la oportunidad de hacer una carta para la familia, obviamente que ya se la mandé, solicitándoles y pidiéndoles que si ellos quieren conocernos. No tengo respuesta de la carta, pero sí me dan la información de que fue un muchacho de veintiocho años, de una familia hispana. O sea que además, fíjate Dios, escoge bien las cosas. Y me dijo mi doctor, no te preocupes porque obviamente la familia de esta persona pues también tiene un proceso. Su duelo. Su duelo. Me dice, pero es muy común que después la familia te busca. Entonces yo sueño que ese momento se dé. Seguro que sí. Pero yo ya lo le doy gracias. Platícanos de todo esto, lo materialiciste en este libro que se llama Mi Nueva Vida, Mi Gran Milagro. Platícanos qué hay en estas páginas. Mira, en este libro lo que yo quiero, y por esa es la intención con que lo hice, es compartir mi testimonio de toda esta experiencia. O sea, qué fue realmente lo que aprendí, lo que viví, lo que vivió mi familia, mis amigos. O sea, todas las cosas que en un momento dado no estamos preparados para eso. Y vienen sucediendo y es algo nuevo para ti. ¿Cambiaste como ser humano? Muchísimo. O sea, soy otra persona, entendí cosas que no entendía antes. ¿Cómo qué? Pues mira, yo antes de enfermarme pues llevaba una vida normal. O sea, pero siempre me gustó, tú me conoces ver todos los eventos sociales. Trabajabas mucho. Me encantaban los cocteles y todo lo que fuera social, ahí me gustaba. A Carla no le gusta mucho ese tema. Y entonces, pues yo iba a todo. Vivíamos aquí en Miami. Y luego cuando estoy solo en mi cuarto y me pongo a pensar en eso, digo, caray, ¿cómo pude cambiar esos momentos? Por la obra de teatro de mi hija, o el juego de fútbol de mi hijo. Qué lástima, porque esos momentos ya no vuelven. Y qué bueno que lo aprendiste a tiempo para seguir viviendo, seguir disfrutando. Y tener esta nueva oportunidad. Y aquí también dice cuando Dios te toma de la mano para ayudarte a respirar y te da otra oportunidad. Así es. O sea, que para ti. Esa fue mi fuerza, esa fue mi... Qué lindo. Cuando yo entré, entré solo, había pandemia, no podía estar nadie contigo, te limitaban las videollamadas para que no te alteraras. Más difícil aún. Y me aferré a Dios. Dije, Dios... Qué belleza. ¿Dónde lo conseguimos para... Ya están todas las tiendas digitales, Amazon, Barnes & Noble, todas estas tiendas de libros. Soño Mauri, Dios le dio una nueva oportunidad de vida y de que lo tengamos de nuevo, porque es un gran ser humano. Gracias. Gracias.